hola fieles seguidores de youtube en facebook VIP en esta ocasión vamos a hablar de cambiar una batería de que mueble ahí les va es un 2013 un ML350 Mercedes Ben que es lo que se tiene que hacer primero para empezar tenemos que cuidar que siempre quede voltaje en la batería en el sistema ok hay que tener mucho cuidado para hacer este paso pero hay varios tipos de aparatos para mantener el voltaje para que no se borre la memoria siguiente paso que tenemos que hacer es mover el asiento levantarla moverla porque la batería esta debajo del asiento siguiente paso habrá que quitar primero esta tapa que va aquí si la quitamos y luego tenemos que hacer una cosa mas con una navaja tenemos que romper aquí parte ya tiene aquí una marca pero tenemos que romper aquí la alfombra para para doblarla ok ahora después de ahí va a haber esta parte que esta aquí esta parte que ven aquí ustedes esa parte la tenemos que mover la mueves y ya te va a quedar así lo que es la batería después de ahí tenemos que quitar los tornillos unos que la agarra que están aquí si y ya podemos quitar desconectar lo que es la batería removerla con cuidado pero tenemos que tener cuidado con ese terminal de corriente ok y pondremos la batería ya saben yo soy Luis de Luis Aitecaro Service estamos para ayudarles en cuestiones fallas desde el sur de Texas Luis Comeda 30 años de experiencia ok después voy a platicar mas de esa troca este en detalles frenos porque me esta marcando algo de las luces traseras que me lo marca ahí en el tablero ahí en el tablero marca una información ok bueno nos vemos en un proximo video Luis de Luis Aitecaro Service espero que hayan entendido como es que se quita la batería ah y este último este último este para quitar las terminales nos faltó esto decirlo aquí con el quitas aquí este lo aflojas y luego con una extensión larga vamos este a quitar acá acá el otro ya esta mas acá inclusive tiene hasta la posición esa aquí quitas el otro y zafa entonces quito ahorita ya nada mas falta de quitar la batería ok nos vemos nos vemos en un próximo video bye hoy es sábado y en un rato mas voy a estar en vivo luis de luís de luís de luís de luís de cruz service con